lleno, así que es una bendición. ¿Cuánto duró? Es una bendición, mirá qué lindo que diga, es una bendición. El éxito es una bendición. No, dos horas, dos horas, va a ser intenso, porque hay muchos invitados, no puedo contar. ¿Ah, sí? Pero no, no, se van a sorprender. ¿Pero que van a cantar? ¿Para cantar también? Van a cantar de géneros musicales que nadie se imagina que vendrían a un show pop y van a pasar ahí unas cosas súper locas muy lindas. Así que lo van a disfrutar. ¿Y con Tini cómo te llevas? Es hermosa, Tini, no sé nunca por qué es hermosa. Sí, talentosa también. Es una número uno, nos ha representado en el mundo. Aparte hoy ya tiene su carrera solista más allá de Disney y que eso tampoco es fácil de lograr. Son dos talentosas, tres, porque la chica Sabatini, Oriana Sabatini, es muy buena. Y está fuerte también, Oriana Sabatini. Sí, tiene un tema que suena como loco. ¿Qué notables estas chicas que salen en nuestro país, que surgen así con tanto éxito? Talento puro. Tan chicas, tan jovencitas. ¿Cuántos años tenés, Lali? No, si no querés decirlo, no, no. No, yo ya soy grata. Mira, mira, mira con qué derecho te va a decir. Yo no cumplí ahora el 10 de octubre, 26. ¿No la querés matar? No, pero fue todo un golpe. ¿Sabés qué pasa, Birta? Uno no tiene... Yo. Uno no tiene...